La Asociación Cultural Peñael Burleta convoca las bases de su octavo concurso del cartel promocional de la gala Premios Burleta, que tendrá lugar el próximo 14 de agosto. Abierto a todas las personas que lo deseen, el autor podrá elegir entre técnica física o digital, debiendo en la primera presentar la composición en formato físico, sobre panel o fondo rígido, y en la segunda una composición digital con una calidad mínima de 300 puntos por pulgada. En ambas se dejará espacio para incluir logos, fechas, galardonados o la información que la organización considere. Dichas propuestas y diseños deberán hacer alusión al concepto de Estudio 54 y lleva reseñado obligatoriamente 31ª Gala Premios Burleta 2023. Las obras tendrán unas dimensiones de 50 x 70 cm y podrán ser en horizontal o vertical. Admitiéndose únicamente un trabajo por participante, dichas obras deberán ser originales e inéditas y se presentarán presencialmente de manera física o por correo ordinario en la Casa de Cultura, calle Santana 3, 13.610, Campo de Criptana, incluyéndose un sobre en el que a modo de plica se hagan constar los datos del autor como nombre y apellidos, dirección, teléfono y DNI, o también presentarse de manera online a la dirección asociación.cultural.burleta.gmail.com, haciéndose constar los datos anteriormente referidos en el asunto del mail. Se establece un único premio de 250 euros, diploma e invitación doble para asistir a la gala donde se hará entrega del reconocimiento. El plazo de presentación se extiende hasta el próximo 21 de julio. Para más información sobre esta cita pueden consultar las bases íntegras en las redes sociales de la Asociación Cultural Peñalburleta.